Pepe Games le coquetea a Madison Anderson a Patty Navidad Pues bueno, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla Estaba Pepe Games en el refrigerador Y adelante de él estaba... No recuerdo si era Patty o Madison Era una de las dos Pero yo creo que sería Patty Porque Patty era la única que estaba levantada Pepe todavía estaba, si mal no recuerdo, dormido No es cierto, ya acordé donde estaba Estaba en el jacuzzi dándose un baño o descansando un poco Después de toda la semana que estaba muy estresante Que literalmente no nos han dejado hacer nada Y que está muy aburrido Pero ya nada más es hoy y mañana Y se termina la casa de los famosos tercera temporada La semana número 14 Sí, domingo de final se puede decir O última cena porque ni última cena van a tener Y ni siquiera se van a decir ya nada O sea, ya ni interesa Nada más van a hacer de ser la gala Van a estar presentes desde afuera Se van a decir cosas, etc. Pero me dio risa como le dice Pepe Gámez hasta con el dedo Y además de esto cierra un ojo y le sonríe a Patty Navidad Aquí estamos viendo su expresión que hizo y realizó Y después de esto puso o le dio un beso, le mandó un beso Que todos dicen que es para Madison Obviamente pues se confundieron Pero creo Creo si es para Patty Navidad Porque era la única que estaba despierta Madison, o sea, ayer literalmente estaba Súper enferma Y por eso no se levantó Lo digo como unas tres veces Pero cada quien Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos Chao Chao